Es prudente señalar que la libertad de expresión termina donde comienza el derecho a un respeto de las garantías de las personas. En el caso de México, están enmarcadas en el texto de nuestra Constitución, ya que el respeto a la privacidad pública de las personas incluye la intimidad personal y familiar, marcando una lluvia mensoria que debe ser respetada.